Cucala Cucala, cucala, cucacucala que ya sale Cucala, cucala, cucacucala que se hace Esta moderna es un tormento Sabe de todo, loco me cuento Cucala, cucala, cucacucala que ya sale Cucala, cucala, cucacucala que se hace Cucala, cucala, cucacucala que ya sale Cucala, cucala, cucacucala que se hace Esta moderna te juro mi negrita que es un tormento Sabe yo te juro, sabe de todo Esa mulata, loco me cuento Con azul riqui Cucala, cucala, cucacucala Cucy sabe gozar Cucala, cucacucala Ella es tan moderna, no pierdas tiempo Cucala, cucacucala Oye, si tú le callas te juro que este es un tiempo Cucala, cucacucala Cucuitala del momento mamá Cucala, cucacucala Cucuitala en medio tiempo también Cucala, cucacucala Pero mamá, 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 mamá Cucu Para ponerte a gozar Cucala, mamá, mamá Cucala, mamá, mamá Cucala, mamá, mamá Cucala, mamá Cucala, mamá Cucala, mamá